Sé que tu padre no te dio una infancia normal, pero ya estás en el instituto y esta es tu oportunidad para empezar de cero. Prométeme que vas a intentar vivir tu vida como una chica normal. Que me muera, si miento. Bien, chicas, vamos a empezar. Mindy, te toca. Cuatro agresores. No hay escapatoria. ¿No estás harta de estar sola? ¿No te gustaría formar parte de algo más grande que tú? Juntos marcaremos la diferencia. ¡Sí, claro! ¿Qué me dices? ¿Te apuntas? ¿Qué cojones? Intentad divertiros. Si no, ¿para qué? No necesito pasarme los cuatro próximos años de mi vida intentando averiguar quién soy. Porque ya lo sé. Soy Hit Girl. A lo mejor eres bollera. A lo mejor te meto una patada en el coño. ¡Gracias! A lo mejor looked for a la que estás pidiendo.